Esto no es arte, es un programa de arte, Arbo 2016. Bienvenidos nuevamente a Esto no es arte, es un programa de arte, una alianza entre el periódico Arteria, Canal Capital y Directo Bogotá, emitiendo desde la versión número 12 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbo, donde hemos traído diferentes invitados muy especiales y que son protagonistas de esta gran fiesta del arte aquí en Bogotá. En este momento nos acompaña una persona que se enamoró del país, de allí que en este momento sea la autora y editora de uno de los libros más importantes que se realizan de arte contemporáneo colombiano, cuyo nombre es justamente eso, Arte Contemporáneo Colombiano, estamos con Caterine Petitgas. Caterine, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Caterine es de origen francés, vive hace muchísimos años en Inglaterra y obviamente la primera pregunta obligada además es, ¿cómo descubriste Colombia? Creo que la primera vez que vine fue cuando trabajaba en finanzas y no lo disfruté tanto porque era a finales de los años 90, pero me enamoré de Colombia cuando vine en 2013, era en enero de 2013, parte de un grupo de coleccionistas con la Zappentine Gallery y el curador, Anzu Rico Brist, y en solo seis días nos hizo encontrar 45 personajes importantes de la escena colombiana, artistas, coleccionistas, galerías, curadores, fue una maravilla y así fue como este proyecto empezó. ¿Cómo fue eso de trabajar en finanzas y enamorarse del arte? Yo en finanzas era analista financiera, es decir, que estudiaba empresas y escribía informes y luego los tenía que difundir al público y creo que ahora estoy haciendo un poco algo parecido, pero en un tema que me apasiona muchísimo más. Y bueno, desde hace mucho tiempo tenía un gran interés por el arte contemporáneo, viviendo en Londres, en Nueva York, en París, siempre he estado viendo exposiciones y desde el año 2000 hemos empezado una colección que está enfocada en arte de Latinoamérica. Casi 80% de la colección es arte moderno y contemporáneo de América Latina. Iniciaste tu colección en el año 2000, hasta 2013 viniste a Colombia. Entre el 2000 y el 2013, ¿algún artista colombiano fue incluido en tu colección? Mi gran orgullo ha sido que compramos a Oscar Muñoz en 2003 en una feria de Arco en Madrid. Lo compramos a Juan Gallo de Al Cuadrado y luego me hice muy amiga de Juan que me venía a ver en la casa en Londres para decirme, cómprate Miguel Ángel Rojas, cómprate María Elvira Escalón, cómprate esto. Y yo solo compré los Oscar Muñoz que me encantan, pero hubiera comprado mucho más. Y hoy día, ¿qué artistas colombianos están en la colección de Caterine Petit-Gas? Bueno, me hubiera preparado mejor, pero te diría que está José Antonio Suárez Londoño, está Alberto Baraya, están unos de los modernos, Negret con dos piezas maravillosas, Omar Rayo con dos piezas maravillosas. ¿Quién más te podría decir? Seguramente voy a acordarme, ah sí, Mateo López, Gabriel Sierra, Nicolás París están en la colección también. Creo que... Pero tienes una colección bastante grande, además importante en nombres, pues tienes gran parte de esos artistas colombianos que son muy reconocidos, no solamente en Colombia, sino fuera de él, qué maravilla. Es fantástico saber que existen personas que desde afuera se enamoran del arte colombiano y además que fueron tan osadas de desarrollar un proyecto editorial como este. Cuéntanos un poco cómo nació esa idea de sacar un libro dedicado al arte colombiano contemporáneo. Sí, sí, es un poco atrevido, creo. Muy atrevido. Creo que no quiero proyectarme como una experta de Colombia, obviamente, ¿sabes? Acabo de hacer una entrevista con Jaime Cerón, una plática en la feria con Jaime Cerón y me siento muy intimidada. Pero me veo más bien como una mediadora, si quieres. Y creo que el reto de este proyecto fue un poco de tratar de captar el consenso de lo que ustedes que están en la escena día tras día consideran que es la escena contemporánea de Colombia. Entonces tuve que entrevistarme con mucha gente, coleccionistas, galeristas, directores de museos, contigo, Nelly, para tratar de tener una idea de lo que les interesaba. Y entonces lo que es este proyecto es que creo que es al mismo tiempo un poco el consenso, pero al mismo tiempo una curadoría, una selección que corresponde a unos criterios. No sé si quieres entrar en esto. Claro, me parece importantísimo poder entender. Hay unos criterios que nos permiten tener una metodología, si quieres, que nos ha servido bastante. Tengo que decir, quizá antes de ir más lejos, que este proyecto es la visión de un hombre que es el editor, Osaín Amiazadegui. Él ha concebido una colección. El libro de Colombia es el décimo de la colección y la colección incluye libros de Rusia, Corea, países nórdicos, Irán, no sé. De América Latina está México. De América Latina. Lo que hice para él, Brasil, que salió en 2012, para el cual también fui yo editora ejecutiva del proyecto. Y el de México, que salió en octubre de 2014. Y ahora ese es el tercero. Y entonces es un formato de publicación que es un formato fijo que él ha concebido. Entonces yo lleno los huecos, más que todo. Bueno, ¿y cómo se hace para hacer un libro? O sea, lanzaste el último en 2014, que fue el de México. Estamos en 2016. Dos años para hacer toda una investigación. ¿Cuál fue ese primer acercamiento? ¿A dónde ibas? ¿Con quién te entrevistaste? ¿Quién te facilitó? Como todo el camino para que hoy exista este libro producido. Bueno, he estado en la escena de Latinoamérica desde hace unos años. Entonces, también por los comités en que estoy. Por ejemplo, el Comité de Adquisiciones de América Latina de la Tate. En Londres llevo ahí casi 13 años. He encontrado varios colombianos ahí también, como pueden ser Lili Scarpeta, José Roca, que ha sido el curador de Latinoamérica para la Tate. Obviamente, empecé con José, con amigos coleccionistas. Luego, con las galerías, con las cuales he tratado para montar la colección. Y, bueno, amigos, gente de afuera, viendo también exposiciones fuera del país de colombianos. Me ha ayudado mucho también. Bueno, es una... ¿Cuántos viajes hiciste para hacer este libro? Cuando empecé a dedicar más a fondo a este proyecto, diría a principio hospital de 2015. Y desde entonces he venido, creo que cinco o seis veces, incluyendo viajes a Cali y a Medellín. Desgraciadamente no me ha tocado ir a Popayán, por ejemplo, que es una ciudad que está desarrollando. Y tenemos varios artistas de Popayán aquí en el libro porque creo que están pasando cosas interesantes. Y no he ido tampoco a Pereira. Me hubiera gustado ver el salón aún que hicieron con Inti Guerrero, que ahora es curador de la Tate. Pero todavía no me ha tocado. En una próxima ocasión, espero. Caterin, teniendo la experiencia de tres libros de arte latinoamericano, México, Brasil y Colombia, ¿cómo puede ser homogénea o qué tan diferente es la línea de trabajo que se desarrolla entre esos países y Colombia? Me pides cuáles podrían ser los puntos de encuentro y las diferencias un poco entre los... Bueno, creo que cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Hay unos elementos en común. Por ejemplo, hay una tendencia a usar muchos objetos de la calle, a una especie de arte urbano que existe en Brasil, en México, en Colombia, con artistas que recuperan objetos y los montan, como puede ser, no sé, Icaro Sorbarro. Muchos artistas trabajan de esta manera y eso es una cosa que se encuentra en las tres escenas. Creo que en la escena de Colombia encontré dos aspectos muy particulares. Uno es todo el trabajo que se ha hecho con el dibujo y, sobre todo, el dibujo entendido como un medio casi conceptual, un medio en tercera dimensión, por ejemplo, que es algo único y algo también que no se hace tampoco fuera de Colombia. Y creo que merece más perfil esto fuera de Colombia. Y otro aspecto que me pareció interesante es todo lo que trata de la pintura, de la pintura joven. En México, por ejemplo, hay una especie de complejo hacia la pintura. Y hay muy pocos artistas jóvenes conceptuales que se atreven a meterse con la pintura, mientras que aquí y en Brasil también, creo que sí hay unos artistas que están haciendo realmente cosas novedosas, cosas que también necesitan un perfil internacional más importante en este medio. O sea que no es eso, no es tan real que América Latina termina convirtiéndose como en un territorio muy homogéneo, sino que todavía mantenemos ciertas diferencias. Claro que sí, claro que sí. Creo que sí hay una voz común, sí hay una cultura latina, sí hay una cultura heredada de la colonización de España, de la independencia de España. Claro que eso sí crea una voz común, pero obviamente cada escena tiene su... Particularidad. Y también su sofisticación, creo. En Colombia hay una sofisticación enorme. Creo que ustedes tienen un país muy culto, muy literario, y se nota mucho en la manera de abordar el arte contemporáneo, creo. Ah, qué bien. Muy bien. Estamos en la Feria de Arte de Bogotá. Los otros dos países que conoces de cerca, de América Latina, Brasil y México, son países que también tienen sus ferias importantes. Maco, desde México, y la Feria de Sao Paulo y la Feria de Río en el Brasil. ¿Qué tan diferentes o similares termina siendo esa escena comercial del arte en esos dos países comparativamente con Colombia? Sí. Creo que obviamente las ferias de México, Sonamaco y las ferias que mencionaste de Brasil son ferias mucho más grandes. Entonces, donde encuentras aspectos que encuentras en ferias internacionales. Creo que este es más una feria de conocedores. Para la gente que viene de afuera, es una manera también de descubrir cosas que no se ven en otros lados, como el arte de Colombia, pero también el arte de la zona, arte de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá. Creo que están pasando cosas. Si vienes aquí, ves cosas que no ves en otra parte. Y luego creo que hay otro aspecto que a mí me fascina. Es que creo que María Paz ha hecho un trabajo fantástico para que el contenido de la feria sea bastante curado. Que haya estos proyectos de alta calidad curatorial. Creo que en esta versión, la exposición de referentes que hizo Pablo León de la Barra, o la exposición de pintura que hizo Jens Hoffman, dos curadores muy admirados internacionalmente, son extraordinarias. O el proyecto de sitio que hace también María Belén Sáez. Creo que realmente te da un contenido casi museal. ¿Que eso no pasa en otras ferias? Lo pasa, pero quizá no con tanta ambición. Creo que me parece que ArtBoo es una feria un poco parecida a unas ferias de alto nivel, pero pequeñas, como pueden ser Artissima en Torino, como puede ser ArtBrussels. Esa vez un tipo de feria con un contenido quizá un poco más selectivo. Es lo que encuentro y es la razón por la cual me encanta venir a la feria. Y se nota después de esa magnífica publicación que acabas de lanzar justamente en el marco de esta feria. Y que, pues, Valga se ha dicho, de paso va a poderse conseguir próximamente en diferentes librerías. ¿Dónde se va a poder encontrar o cómo funciona la comercialización? Sí, estará disponible en librerías a partir del mes de enero. Hasta entonces se va a poder conseguir en distintos lugares, pero las ventas van a ser para levantar fondos para Mambo, para vuestro Museo de Arte Moderno de Bogotá. Beneficio para el Museo de Arte Moderno. Exacto, y no se difusa de manera tan amplia de momento, pero se puede conseguir. Catherine Petit-Gas, una francesa radicada en Inglaterra, conocedora del arte latinoamericano, quien colecciona artistas colombianos dentro de su colección, por supuesto, de América Latina, quien además acaba de publicar en estos días un gran libro que recoge diferentes visiones o protagonistas del arte colombiano contemporáneo y a quien agradecemos, en realidad, haber posado sus ojos en Colombia para el desarrollo de esta importante publicación. Catherine, muchas gracias por estar en este programa con nosotros y a ustedes muchas gracias por seguirnos en este programa Esto no es arte, es un programa de arte, una alianza del periódico Arteria, Canal Capital y Directo Bogotá, emitiendo desde la edición número 12 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbo, Encorferias, muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Esto no es arte, es un programa de arte. Arbo 2016.